Y dos motocicletas y un vehículo eléctrico que salieron desde Ginebra el pasado 15 de agosto ya llegaron aquí a Cancún para participar en la COP16 de una manera muy original. Los vehículos conducidos por equipos de Australia, Alemania, Corea y Suiza forman parte del Rally Cero Emisiones, una idea que promueve movilidad y transporte sostenible y su objetivo es fomentar el entusiasmo por el uso de fuentes de energías renovables para vehículos. Esta carrera solar es una gran prueba para aquellos que piensan que no podemos tener un futuro diferente. Mientras, el mundo está tratando de negociar un acuerdo climático mundial. Personas como las que han fabricado estos vehículos están demostrando al mundo que se puede dar un giro hacia una economía verde. Está sucediendo ahora. La carrera solar es también una prueba de que las ideas que nacen y se apoyan pueden tener éxito rápidamente. El proyecto dirigido por Luis Palmer, un ecologista y aventurero que se convirtió en la primera persona en recorrer el mundo en un coche impulsado por energía solar. Palmer dijo que las motocicletas y el vehículo eléctrico buscan mostrar al mundo que sí existen alternativas de transporte amigables con el medio ambiente. Muchos de estos pretextos afirman que no tenemos soluciones para detener el calentamiento global. Pero eso no es así. Están completamente equivocados. Se los quiero mostrar. Que vean la tecnología que tenemos hoy en día. Esta es la forma en que nosotros hacemos negocios en el futuro para construir estos vehículos y generar energía. Energía solar, energía eólica, que es la fuerza que está impulsando estos coches. El rally cero emisiones finalizará el 22 de enero de 2011 en Ginebra, una vez que concluya su recorrido de 80 días a través de 16 países y más de 150 ciudades, entre ellas Berlín, Moscú, Shanghái, Vancouver, Los Ángeles, Cancún, Lisboa y Madrid. Para TBCN, Lizeth Ávila García.